¿Podemos apagar la luz? Apagamos la luz para que se ponga un poco más intenso. Sí. Ahora sigue. ¡Ay! Hasta me siento ahí. Sí. Me siento en ese lugar. Ahí está. Bueno, ahora sí la vamos a entrevistar. Está con nosotros. Vamos a usar un nombre que no es el de ella, obviamente. Pero Marcela. ¿Cómo? Marcela, bienvenida, Marcela. Gracias, gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy amables, chicos. Y para mí es un placer darles esta entrevista, que por cierto es mi primera entrevista sobre mi trabajo. ¡Wow! Y ustedes se preguntarán quién es Marcela. Bueno, que lo diga ella. ¿A qué se dedica Marcela? Ok. Bueno, yo soy una chica de 21 años, estudio y en las noches soy bailarina exótica. ¡Upa! Bailarina exótica. Ah, o sea, ella estudia por la mañana y en la noche es bailarina exótica. Así es. Bueno, más que todo por las tardes, en las mañanas descanso. Ok. ¿Hace cuánto está haciendo este baile exótico? Hace dos años. El 27 de enero de 2022 inicié. O sea, que usted comenzó a bailar, por decirlo así, en estos centros nocturnos a los 19 años. Entre 18 y 19 años. Iba a cumplir 19 años y lo inicié en la ciudad de San Pedro Sula. Ah, ¿soy sanpedrana? Sí, soy sanpedrana. Es una ciudad totalmente diferente aquí a Tegucigalpa. El rubro nocturno se mueve totalmente diferente. Es totalmente diferente. ¿Se mueve más en San Pedro o en Tegucigalpa? Es más en San Pedro. Sí, San Pedro. No, no es novedad. Sí, es que la gente Tegucigalpa es un poco más corto. Y de igual manera, creo que de Centroamérica, Honduras es el país con más taparrabos en su cerebro. O sea, somos más, no sé, el desarrollo de esta industria en países como Guatemala y El Salvador y Costa Rica. Costa Rica. Completamente diferente. Porque muchos lo toman de otra manera. Pero el ser bailarina exótica es eso simplemente, ¿no? Exacto. O pasa algo más. No, es simplemente un baile. Por ejemplo, en la empresa de que yo estoy, literalmente me siento a gusto de estar ahí por el tiempo que he decidido estar. Porque eso es lo que más me gusta, que no se permiten relaciones sexuales. Y siempre todo tipo de cliente siempre llega con la idea errónea de querer buscar más allá de una compañía y quiere servicio sexual. Y uno le tiene que explicar amablemente de que no se da servicio sexual porque es totalmente prohibido. E incluso hay reglas en el lugar de que si tú te ves afuera con los clientes o si les das el número y mucho peor si pasa algo. Si la empresa se da cuenta, peligras a que te cobre una multa y que te corran porque es totalmente prohibido. Ah, pero si vamos, vaya, si yo... porque hay privados, ¿verdad? Así es. Ok, vamos al privado. Mis queridos amigos de retulación. Para que la gente entienda con quién estamos hablando, pongan que es una bailarina exótica. ¿Podemos usar ese título? Sí, claro. Bailarina exótica Marcela. Exacto. Gracias, qué bello. Marcela, ¿en los privados hay cámaras? Claro que sí hay cámaras. Incluso hay una tercera planta donde hay personas encargadas que se dedican totalmente a vigilar las cámaras. Y están atentas por si alguna. Le gusta además el cliente y se deja meter mano. ¿Por qué se metió a este mundo? ¿Por qué comenzó a bailar en estos centros nocturnos como una bailarina exótica? Por curiosidad. Por curiosidad y por la desesperación del desempleo también. Porque como persona graduada yo voy a ciertas empresas, siempre te dan la misma paja de que te llamo más tarde, que esto, que lo otro y nunca lo hacen. Entonces al inicio fue curiosidad. Yo la verdad que leo el periódico manualmente y vi en una sección de anuncios donde decía tal empresa se necesitan bailarinas con o sin experiencia, sueldo atractivo. Me llamó la atención, lo busqué en Google, me gustó e inicié y en la primera semana me fue muy bien. Gané 15 mil lempiras. ¿En una semana? En una semana. ¿En una semana? ¿No aplican hombres? Sí, también. ¿Hay hombres que hacen esto? No, 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 que no te molesta. Ah, bueno. No hay, solo para mujeres únicamente. ¿Cuánto, cómo es una jornada laboral de Marcela? Ok, la jornada laboral empieza de las 6 de la tarde y termina a las 2 de la mañana. ¿Todos los días? No, solo de martes a sábado. ¿Martes a sábado? Sí. O sea que hoy es su último día laboral. Así es, exacto. Ok, Marcela, ¿llegan mujeres a estos lugares? Sí, llegan mujeres, yo les he hecho privados a mujeres, mujeres que han quedado encantadas con mi persona sin el son de engrandarme, que estás linda, que quiero que me hagas un privado, y se sorprenden porque piensan que los privados es dejarse meter mano o esto. No. Los privados simplemente es un baile sensual, dos canciones con ropa y una sin ella. No, eso es una pregunta. Eso únicamente. ¿Usted tiene pareja? Sí. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Hace cuánto está con su pareja? Hace unos meses. ¿Y qué opina su pareja? ¿La conoció? Ahí lo conocí. ¡Ay, no es que es prohibido! ¡Ajá, cuente a ver! Es que ese es el detalle, mira, es prohibido, pero cuando uno lo hace así como a lo bajo bajo, como dicen, pues la verdad que el señor me cayó muy bien. ¡Es un sugar! Libremente lo puede, ¿es un sugar? Pues no tanto sugar porque lo quiero, me gusta y me gusta estar con él. Bueno, para, 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 ¿cuántos años tiene el sugar? 54. Sí, es sugar. Dejemos donde va el sugar. No, pues está bien. Pero es que, Carlos, yo le voy a decir algo y creo que ella como mujer y las mujeres que están viendo el programa, hay una muy diferencia entre nosotros los hombres y ellas. Para nosotros la edad sí tiene, o sea, tiene mucho que ver, para ellas no. Una mujer puede ver a un hombre en su peak a partir de los 40 años y no es descabellado hacer una vida con un hombre como él. Así es, aparte que los hombres de esa edad sin ofenderlos son totalmente unos caballeros. La verdad que yo me siento muy a gusto. ¿No son tóxicos? No, fíjate que no, incluso él sabe donde trabajo, ahí me conoció, incluso hasta me da las bendiciones cuando yo le digo amor, ya llega el trabajo. Y él es una persona que está al pie de la letra conmigo desde que me conoció, me apoya. ¿No ha querido él como, no, ya salíte de trabajar, yo...? Esos son los planes, esos son los planes. Pregunta, ¿qué es lo más extraño que te haya ocurrido, no en cuanto a desagradable, sino extraño, extraño que usted diga, ¿cómo puede pasar esto acá? Tengo dos cosas, mira. Una fue que siempre en ese tipo de lugares siempre van a despedidas de solteros, etc. Pues al que le estaban haciendo la despedida de soltero, le pidieron un privado, se lo pidieron conmigo, yo solo empecé a hacer, pero el muchacho me dijo, no, no quiero que me baile, solo siéntese, me dice, hagamos como que usted me bailó, porque la verdad que no quiero que me haga nada, me dice, porque yo estoy pensando en mi futura esposa. Un aplauso para ese caballero, una caguama de un mil, que no va a dar con todo, pidiéndole consejos de matrimonio, más bien el brother. En literal, a mí me dejó totalmente sorprendida, y yo le dije de todo corazón, qué afortunada tu futura esposa, le digo, porque todas quisiéramos un hombre así. Y lo segundo fue, siempre ese tipo de lugares te encontras a todo tipo de personas, sea buenas, a la sociedad, etc, etc. Entonces llegó un morboso, y cuando estábamos en el privado, me dijo, quiero que me la toqués, me dice, y... Alguna canción está hablando, de alguna canción, me imagino, sí, ranchera, fachata, cuándo. Quiero que me la toqués, quiero que me la toqués, y quejimás, y le digo yo, caballero, eso no es permitido, y si yo lo hago, me voy a meter en un gran problema. Al caso que no se lo hice, y fue a reclamar ahí a la barra, con la gerente y todo, pero al final, obviamente, me dieron la razón a mí, porque no estaba permitido. Y entonces el caballero se fue totalmente enojado. ¿Y cuando te toca a uno bien insolente, bien borracho? No. ¿O hay límites? Si ya lo miran, que no hay bien tomado, ¿no? Eso es lo bueno, que uno decida quién hacerles privados, o sea, uno más o menos observa al cliente cómo está, si anda como... Si está guapo. Si anda como, no, más que todos los olores, porque no importa que sea feo, pero que huela bien. Ah, ok. Porque un cliente que sea guapo, pero que le llenan las axilas, que... ¿Y porque después le va a pasar a ustedes? Sí. ¿Y qué cara vemos tú, por no saber? Sí, o que llena patas, o cualquier cosa, no. Entonces, eso es lo bueno que uno decide. Y pues, bueno, normalmente, pues, sí. ¿En qué edad están los máximos consumidores de estos centros nocturnos? Ah, las personas mayores. ¿Mayores de qué edad hablamos? De 30 por arriba. Ya aplicamos, ya aplicamos. Sí, porque los veinteañeros van, pero... No, esa es una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto a este hombre? No, entonces dijimos que era privado, Erick. Es que nadie fui, ¿no? Sí. ¿Saben que yo no... Yo creo que no estaba usted. No, yo creo que no. No, creo que no estaba. Pregunta. ¿Alguna vez has pensado qué estoy haciendo? Sí, claro. Claro que sí. Incluso mi objetivo, como les dije, estoy estudiando y mi objetivo es, con o sin la ayuda de nadie, es que este sea mi último año de trabajo ahí en el lugar. Muy bien. Porque quiero dedicarme solo totalmente a la carrera que es periodismo. Usted es periodista, o está estudiando para periodista. Sí. ¿Cuántas clases ha sacado? Llevo 16 clases. Sí, usted está prácticamente en un 40% de la carrera. Ahí vamos, más o menos. Y este año puede llegar a más de la mitad. Y de San Pedro se vino sola. ¿Usted para qué trazo su golpe? Sí, fíjate que me inicie en San Pedro. Aquí está mi mamá, mi papá, aquí está mi familia. Incluso mi mamá sabe de ese trabajo, sabe la mujer que soy, sabe la hija que tiene, que eso es lo mejor de todo. Y sí, desde hace dos años yo ya costeo mi gasto en la universidad, el apartamento, todo. ¿Qué harías si una hermana tuya o una hija tuya se dedicara a lo que haces? Soy hija única, pero sé que en un futuro tendré hijos y bueno, pienso darle hasta una mejor oportunidad a mis hijos. Y si lo hacen, pues apoyarlo, pero siempre mantenerla en el objetivo de que siempre tiene que seguir sus sueños. Que eso no sea para siempre y que se dedique a lo que realmente quiere ser. Porque la belleza y el cuerpo se te acaba. Se acaba, se acaba. Es tuya, se termina. ¿Cuánto ha sido la propina más grande que ha recibido? Fue de un guatemalteco, me dio 6 mil lempiras en dólares. O sea, 6 mil dólares. Ah, no, perdón. No, en dólares. Y eso estamos hablando que fue en un lapso de 5 o 10 minutos. No, solo me saludó. Bueno, estuvimos compartiendo tragos. ¿Platicando tragos? Sí, tragos. Y solo hicimos como unos 20 o media hora y nos entrelazamos las manos y yo sentí algo. Y después cuando lo fui a abrir al camerino. Wow, 200 dólares. Más de 200 dólares, como 250 dólares. Wow. Bueno, tengo una pregunta, Marcela. Ojo, estamos utilizando el nombre de ella, pero como anónimo, ¿no? Anónimo. No es su verdadero nombre. ¿Puede la gente hacerte preguntas? Sí, claro. Ok, público. Es momento de que ustedes puedan hacer, vamos a seleccionar, creo que un par de preguntas nada más, porque el tiempo nos apremia, pero te queremos agradecer y felicitarte porque... Qué valiente que sos. Gracias. Sos una mujer que realmente va con todo. Así es. Es que no te importa lo que diga la gente. Es que eso es lo que no me importa. Incluso tengo OnlyFans, por si me quieren seguir ahí. ¿Tiene OnlyFans? Sí. ¿Y ahí dice su nombre? Sí, ahí sí. Ustedes no lo pueden decir. Ustedes no lo pueden decir. No, pero tal vez en un futuro ahí con las redes sociales o algo. Ah, bueno. Bueno, dice aquí, ¿cuál es el motivo de dar una entrevista? ¿Por qué ocultan su identidad? Ah, no, esta persona cree que estamos dando tu nombre. Pero no, no, no. Ella no se llama así. No se llama Marcela. Es nombre artístico. Es nombre artístico, correcto. Por acá, ¿alguna vez te has enamorado de un cliente? Bueno, de hecho, ya es la pareja. Sí, exacto. ¿Verdad? Eso fue precisamente lo que a ella le ocurrió. Bueno, una pregunta. ¿Qué es, qué te hubiera gustado estar haciendo en este momento? Dedicarme solo a la carrera. O sea, la verdad que, por ejemplo, tengo una mejor amiga que ella ya en este año, en marzo, le entregan su título de leyes. Y yo siempre le he admirado a ella y le he dicho, qué bueno que usted aprovechó porque los padres le han dado todo, de los estudios, se ha dedicado totalmente a la carrera. E igual, o sea, yo no me quejo de los padres que tengo porque son personas trabajadoras y todo. Pero a la vez, yo también he sido una persona que me ha gustado ser totalmente independiente. Porque también a veces depender tanto de alguien y más económicamente, aunque sean tus padres, es como que a veces es muy controlador. Entonces, a Marcela no le gusta ese tipo de cosas. ¿Te gusta que se controle? No, no me gusta. ¿Vivir con tus padres? No, vivo sola. Marcela, ¿alguna vez te has encontrado un conocido? Bueno, con esta pregunta vamos a meter fuego. ¿Qué tipo de personas famosas has visto ahí? Igual, no hay identidad tuya. Puedes decir nombres. Ok. Jugadores. Mira, uno de las redes sociales que tiene bastantes, bastantes seguidores. No lo voy a decir porque... Dígalo si nadie va a decir. ¡Qué lo diga! ¡Qué lo diga! ¡In serio! ¡No, yo no tengo muchos seguidores! ¡Entre doyos! Tírelo, tírelo. Y después tire políticos, tire todo. Bueno, incluso mi pareja es política. Es político. ¡Hipa! ¡Hipa! Es un alcalde. ¡Hipa! ¿Y es un alcalde? Todos los días, edote. Claro que no voy a decir. ¡Claro que no voy a decir más! ¡Ya sé! Claro que lo tengo que dejar. ¡Sí, hombre! ¿Es gordito él? No. No, no es gordito. No. ¡Oh, my God! ¡Ajá! ¡Díganos ese famoso corazón! ¿De presión, corazón? No. ¿Con muchos seguidores? No, no es de qué. ¿Tiene muchos seguidores? Sí, tiene bastantes. Bastantes seguidores. Incluso hace videos y todo fuera del país. Y también, bueno, he estado con alcaldes de redes sociales. ¿Supremo es? No, para nada. ¿No? ¿Gasú? Tampoco. ¿El gas? Tampoco. ¿Es de Quillete de Cucigalpa? No, es de... Creo que es de Intibuca. ¿De Intibuca? Hay un influencer de Intibuca que viaje. Ya no la puso difícil. No. Ahí sí nos perdió. No tengo ni idea. Es que no sé si es de Intibuca o... Nos está despistando. Sí. Ya no, ya no. Ya se arrepintió. Adelante, Marcela. Si tu trabajo no daña a terceros, Dios te cuide en ese trabajo. ¿Qué hubiera pasado si tu familia no te apoyara? Siempre lo hubiese seguido haciendo porque me metí con... Bueno, ingresé a este lugar con el objetivo de costearme mis estudios. Porque estoy en universidad privada. Y ustedes saben que pagar los periodos, pagarse todo sola, no es nada fácil. Aparte de que mis gastos, solo personales, sin contar si quiero comprarme ropa o algo, están por arriba de los 14 mil lempiras. ¿Y tiene que estar algún compañero ahí que haya ido y te vire? No. Fíjate que hasta la vez no. Sí me he encontrado conocidos en el lugar de trabajo, pero no han sido conocidos como que yo diga, estos van a ir a contar y hacer esto. No, son conocidos tranquilos. ¿Cuánto es el sueldo mensual que gana Marcela? ¿Un estimado, dicen acá? Un estimado de entre 28 a 34 mil lempiras. ¡Wow! Ese es muy buen sueldo. ¿Por cuántas horas estamos hablando del día? De 6 a 2 de la mañana, pero como yo estudio, a mí me dan oportunidad de estudiar, entonces yo llego de 8 a 2 de la mañana. La baila de la estrella, la argolla. Sí, pero Carlos, fíjate que ella hace algo siempre interesante. Ve que ella solo trabaja un fragmento del día. Sí. ¿Qué hace el resto del día usted? Lo ocupa. Así es. Para usted fuera fácil depender solo de eso o estar solo en eso. Así es. Busca hacer otras cosas. Exacto. Porque hay que sacarle provecho al día. Es que es lo que vuelvo a decir, o sea, lo que es la juventud y la belleza no dura toda la vida, pero lo que está aquí... Yo no tengo ni juventud ni belleza. Marcela, ¿le gusta su trabajo? Sí, sí me gusta. Lo que más me gusta es que me genera dinero y me saca de apuros. Eso es lo que más me gusta. Y te relajas haciendo el trabajo. Dice una persona acá, Marcela, si no sabe que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y con lo que hace está destruyendo el templo del Espíritu Santo, dice. Lo tengo totalmente claro, pero es que si no hago algo, no como. Igual, Marcela dice que se va a retirar, pues, dentro de poco. Sí, literal. ¿Qué vale la entrada ahí, Marcela? Cuesta 100 lempiras. Ah, no está nada. 100 lempiras. Bueno. Pero lo que son tragos y cubos... Qué admirable que utiliza su tiempo libre para estudiar. Ojalá pudiera titularse y salir adelante. Así es. ¿Cómo se llama el lugar donde trabaja ella? Bueno, tiene un nombre rosado. Sí, así lo vamos a dejar rosado. Marcela, ¿de dónde eres? Ya dijo que es capitalina sanpedrana. Yo conozco a Marcela. Qué bueno. Qué bueno que la conozca. Qué bueno. Lo felicitamos. Muy bien, gracias. Te espero hoy. Vaya, así es el tío. Vaya invitación abierta para que vayas. Yo espero hoy, pero que vaya y me invite tragos y todo, ¿verdad? Porque si solo me vaya a hablar, entonces no. Ok, ok. ¿De qué trata eso de invitar a un trago? ¿Eso aplica para que usted platique conmigo o me acompañe? Es, exacto. Es que mira, a veces en ese tipo de lugares nos toman como oportunistas o como que somos interesadas. Pero a la vez tienen que entender que de eso se trata. Es nuestro pago el que está en juego. ¿Cuál es la ganancia de ir en el trago entonces que yo te invite? Ok, bueno. El trago vale 300 lempiras. Son 200 lempiras para mí y 100 para la casa. Los privados lo mismo. 300 y 200 lempiras para mí. Sí, porque si no, no. A un amigo se le aplicaron, hombre. Llegaba la chava. Ya vengo y nos iba a botar los tragos y regresaba. Dame otro. A un amigo se le aplicaron. Y usted lo conoce, pero no va a ir el doble. Yo qué, yo lo conoce. No, incluso yo lo he hecho también. Sí. El que es botar los tragos. ¿Para qué te vas a poner tan borracho si al final no vas a jugar más? O sea, que ahí está el negocio. Ahí está el negocio, en los tragos y en el privado. ¿Cuál es la plática más rara que ha recibido con un cliente este? ¿Habrá quien haya llegado sufriendo por un desamor y terminó llorando? Todos los días. Todos los días. Siempre que mi esposa me dejó o que yo deje a mi esposa porque está así o porque está allá o por cualquier cosa. A veces sí son demasiado fuertes las palabras que dicen los clientes, pero igual uno lo que quiere es que le inviten, entonces, ah, sí, ni modo. O uno a veces hasta lo hace de psicólogo y empieza ahí a... No, su trabajo es actriz, bailarina, psicóloga. A ese mismo amigo hasta lo dejó llorando. Lo estaba aconsejando y terminó llorando el brother. ¿Sí, en serio? No, es cierto. El man terminó llorando. Dándole consejo, eh, y terminó llorando. Bueno, eh, eh, hay preguntas acá. Ahora la gente quiere saber quién es ese influencer. Dice que es Rolando. ¿Quién es Rolando? Yo le pruebo el trago a ver si es de verdad. Marcela, ¿quieres ser mi amiga? Claro que sí. Preguntan si ha estado con alguien, si es Madrid o Barça. Pregunta, papá, si es Madrid o Barça. Sí, hombre, allá el privado, allá pregúntale, hombre. Oiga, Marcela, eh, eh, honestamente. Dime. ¿Usted ha sido infiel alguna vez? Sí. ¿Cuántos novios, Marcela, a sus 21 años? Fíjate que formales, formales, solo dos. Sí, es la típica respuesta. No, en serio, porque los demás han sido de besito, pasa algo y eso es todo. ¿Cuál es el peor y el mejor día de trabajo en una semana? El peor día puede ser un miércoles. ¿Los miércoles son malos? Sí. Siempre hay días que uno dice malos, tampoco es que son malos, pero no son tan mejores. Pareciera que fuera el martes, pero ahora como el martes, ahora la gente pone promociones, más bien el martes es que se pone bueno. Pero los mejores días son los martes y los sábados. Los sábados, o sea, hoy... Puede ser que sí. Bum, 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 bum. Esos son los mejores días. Sí. ¿Verdad? Ya nos dijo que los que más van son personas arriba de los 30 años. Sí. ¿No? Y además nos ha dicho que San Pedro Sula es mejor que Tegucigalpa en este rubro. Mil veces mejor. Allá llegan personas que ustedes saben, que son de alta sociedad. Y todo eso. Llegan con las fajas de los morados, que te invito a la botella, que hasta tres botellas, y con eso te dan hasta más de la comisión que tú ganas. Y bueno, te dejan propina y todo, que uno dice, bueno, ya hice la semana, en un día. ¡Wow! Bueno, te agradecemos mucho, Marcela. Creo que nos vamos a ir a la pausa y vamos a despedirla luego, ¿verdad? Claro. Ah, bueno, Marcela, gracias por habernos acompañado hoy. Creo que es una plática bastante interesante. Sobre todo, pues, con el respeto, porque por encima de todo es una persona, es un ser humano, y es una dama que si ustedes estuvieran frente a ella, sintieran una presencia y un carácter, porque déjame decirte. ¿Qué seguridad que tenés? Tiene una personalidad, viste muy bien, de felicitarla también. Sí, gracias. Muy guapa. Gracias. Y sobre todo, su valentía y franqueza se le agradece un montón. Gracias. Un aplauso para Marcela. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, chicos, la verdad que me siento muy alegre de haber compartido esta entrevista con ustedes, y como les dije, es mi primera entrevista hablando sobre el tema del trabajo. Y los espero hoy. Y qué bueno que ustedes hayan sido los primeros. Y sí, vayan, vayan, vayan a mi lugar. No, la vamos a tener en el bacaneo radio, a ver si se atreve, solo que ahí es un ordenario. Y ahí ya está. No, y por qué no, yo me atrevo a todo, no hay problema. Esa es la actitud, papá. Bueno, Mara. Muy segura, Marcela. Gracias. Marcela, un gusto saludarte, tenerte, y sobre todo, respetando siempre tu dignidad como mujer. Gracias. Espero que vengan mejores tiempos para ti, y que todo sea de provecho siempre. Gracias, gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, señores, al bacaneo. ¡Teve!